El río se ve Es el cielo abajo, el cielo de tu mirar Mientras lo miró mi anhelo, no deja de suspirar Mientras lo miró mi anhelo, no deja de suspirar Hay río de mieles ruanas, zampa y un canto te dio Que tabare no envenene tus pájaros de Uruguay Que tabare no envenene tus pájaros de Uruguay Una cosa es el progreso, otra más alta es crecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Tu voz susurra en la arena, alza su copa el yatay Y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay Y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay Cuando se marcha la tarde, pregunto amanecerás Con nubes de blanca arena, mi dulce río Uruguay Con nubes de blanca arena, mi dulce río Uruguay Una cosa es el progreso, otra más alta es crecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Un espejismo de mieles, guále guaycho en su cristal Un pájaro sanducero, anida en el arenal Enlutan las papeleras, el monte, el río, el cantar Ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro aflar Ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro aflar Una cosa es el progreso, otra más alta es crecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Tu pueblo es un río crecido, aún huele el amanecer Aún huele el amanecer, aún huele el amanecer Aún huele el amanecer, aún huele el amanecer